Nada, no lo tocaron, le damos la bienvenida al Maravilla Martínez, a las 5 de julio, al Maravilla Martínez. El campeón diamante, ¿no? El campeón diamante. Diamante, yo creo que Marcia Diamante eres oro puro, oro puro, oro de 24 filas. ¡Mirícalo a él! No, 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 impresionante, una gran actuación el fin de semana, una pelea, bienvenido, maravilla, felicidades, antes de nada. Muchas gracias, chicos, muchas gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que el Maravilla nos acompañó. Ya es la segunda vez que nos acompañó, qué bueno.